Las autoridades del Viceministerio de Transporte reconocen que la zona oriental es donde más retrasos tienen para sacar la licencia de conducir por primera vez y que trabajan para reducir esta mora, la cual no cuantificaron. El Viceministro de Transporte dice que se están realizando los esfuerzos necesarios para resolver la enorme mora que tienen en la zona oriental. Más personal, es una de las acciones que realizarán en los próximos días. Lo que pensamos hacer en este caso es ampliar la capacidad de atención que se tiene en San Miguel, poniendo a disposición una mayor cantidad de máquinas para realizar los exámenes, de manera tal que esa mora que se tiene se pueda reducir y la podamos eliminar en los próximos dos meses. Reconoció que es una falta de capacidad, pero que se pondrán al día de un problema heredado de la administración anterior. Algunas personas siguen quejándose que los exámenes se los están dejando hasta el próximo año. Reconocemos que es un problema que tenemos que enfrentar a la brevedad. ¿De cuánto es la mora? No tengo el dato exacto de cuántos son los exámenes que tenemos, pero ahora, por ejemplo, una persona mencionaba que a ellos le habían dejado ya un examen hasta febrero del próximo año. Lo que nosotros sí tenemos como objetivo es todas estas personas que tienen exámenes programados a posteriori, que las podamos resolver en los próximos dos meses. También se refirió a la continuidad del subsidio al transporte público de pasajeros, señalando que ello es competencia de la Asamblea Legislativa prorrogarlo por un año más o no. ¿Su juicio debe de continuar o no debe de continuar? Yo creo que es un tema que se tiene que analizar técnicamente. No me gustaría adelantar, digamos, algún criterio, pero creo que sí deben de ser los análisis técnicos los que definan si es o no necesario continuar con esa práctica. El funcionario también lamentó la muerte de un vigilante privado tras el desprendimiento de rocas en la zona donde se realizan trabajos de prevención en la carretera Los Chorros. Es un hecho muy lamentable. Desafortunadamente, esta mañana tuvimos conocimiento de esa situación. Y bueno, en la zona se sigue trabajando para tratar de minimizar este tipo de situaciones, pero nos damos cuenta de que todavía hay mucho trabajo por hacer para tratar de eliminarlo, este problema. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.